hola amigos hoy nos vamos a la casa de perfumería lancome a descubrir el nuevo perfume nueva versión del perfume la nuit tresor en versión año 2022 la nuit tresor intense aquí lo estás viendo aquí abajo nos indica que es uno de parfum y este es en tamaño de 30 mililitros de acuerdo tiene la aparte de que esto viene en rojo si conocéis el resto de esta línea de perfumes tienen la misma apariencia de acuerdo aquí en el lado viene el nombre con el nombre del perfume en braille instrucciones y detalles por aquí abajo y vamos a sacar el perfume puesto que en esta ocasión y manteniendo esa preciosa forma de diamante del perfume de la nuit tresor nos encontramos con este diamante en este caso siempre llevan lo que es un lazo en el que viene una rosa en tono rojo potente rojo cereza bueno aquí lo estamos viendo prácticamente igual tengo que deciros lo abro y huele muchísimo estamos ante un perfume intenso y nada más abrirlo sale todo el aroma eso sí te voy a decir en esta reseña vamos a decir tanto lo bueno como lo malo lo cual pues luego cada uno de vosotros debe valorar todo en sí en conjunto para saber si es un perfume que os merece la pena o no de acuerdo vamos a hablarlo todo todo y a decir como os digo tanto lo bueno como lo malo vamos a ponernos un poquito de perfume os leo las notas y comenzamos este perfume es del año 2022 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de rosa de damasco notas de corazón cereza ácida y notas de fondo almendras vainilla de madagascar y notas amaderadas bien en este caso nos vamos a encontrar con un perfume de intensidad alta que nos va a durar en torno a las nueve horas comienza con una intensidad alta bastante potente si te pones al menos cinco o seis sprays vas a tener mucha intensidad y te puede producir lo que es cansancio olfativo de acuerdo lo que quiere decir que te lo pones y al ser intenso el primer día el primer momento que te lo pones se te va a ir de la sensación olfativa pero es sensación porque a mí el primer día me pasó y le digo oye todavía huele el perfume y por supuesto aún estaba así utilizándolo durante varios días te vas a dar cuenta de que es un perfume que esa intensidad te causa esa fatiga olfativa pero permanece en tu piel y los demás te van a oler muy bien también permanece aún más en la ropa la duración alta va a durar sobre todo en torno a dos horas y después irá decayendo un poquito irá bajando la intensidad del perfume progresivamente pues hasta desaparecer pero en ese sentido buena intensidad y buena calidad bien hay que huele este perfume bueno pues sin duda lo primero que nos va a llegar al olfato va a ser una alta e intenso aroma de cereza una cereza que viene golosa viene marcada un poquito por esta rosa que viene ayudando un toquecito a la cereza pero para mí protagonista absoluta la cereza poquitos minutos después de que empiezas a bajar la intensidad digamos que cuando empiezas a secar el perfume vas a sentir un poquito más esa almendra que la almendra es la que viene impregnada de la vainilla y entre la vainilla la almendra esto y lo otro nos vamos a dar cuenta que no es una cereza tan ácida como nos la quieren presentar sino que es una cereza dulce golosa que la vamos a sentir como se suele decir tipo jarabe de cereza sirope de cereza con esos pequeños rastros de almendra y más en el fondo rosa la rosa pero digamos que aquí la cereza está tan subida tan potenciada que predomina sobre todo los demás es un aroma muy rico que además yo creo que ese fondo de maderas aquí no vamos a sentir unas maderas potentes no es un perfume amaderado no es un perfume masculino sino que esas maderas hacen que este sirope de cereza junto con todos sus acompañantes fije en la piel y podamos tenerlo durante muchas horas bien en un principio dices que bien esto tiene una parte negativa pues sí sí que la tienen primera pregunta se parece a los anteriores perfumes de la nuit tresor no aquí olvidaros porque precisamente una de nuestras amigas un besito que me preguntaba pero merece la pena es que me decía es que a mí yo tengo los perfumes de la nuit tresor y me gustan este me va a gustar pues no lo sé porque directamente esta nueva versión de la nuit tresor no guarda ningún parecido al perfume de las anteriores versiones de esta colección este es un primo lejano ha venido aquí a presentarnos este estilo de aroma y se mete ahí directamente y vamos a ser justos porque si en la reseña del 212 edición especial del año 2022 de carolina herrera crítique a putz por traer una versión que se parecía demasiado a un perfume de irse al organ pues vamos a ser justos con este perfume y si huele muy rico si tiene buena calidad pero cuando lo pruebas y estoy segura de que aquellas personas que utilicen ese perfume lo conozcan ese perfume y hayan utilizado cualquiera de sus versiones estarán de acuerdo conmigo en que nada más probar este perfume recuerda mucho demasiado a la colección de la nuit no es la petit rob noir de girl line y ahí te quedas que dices ya estamos otra vez no estamos ante un perfume que sea plenamente original porque como os digo mira yo tengo pero de parfum de la petit rob noir he probado y tengo distintas versiones de esa colección la cual estos girl line se basa digamos que es muy parecida a la colección sin uno ni otro y otro porque tienen muchísimos perfumes vale esa colección es grandísima pero esa colección precisamente se basa en una estructura de rosa cereza que va variando dependiendo del tipo cereza y almendra y luego ahí pues te endulzan con cereza más dulce menos dulce néctar vainilla y un montón de cosas que se meten por el medio pero claro yo nada más probar este perfume si me gusta mucho huele fenomenal pero no estamos ante nada original esa es la pena y esa es la pega y eso es lo que vosotros tenéis que tener en cuenta a la hora de saber si os gusta si os merece la pena si lo queréis tener si lo compro si no lo compro olvidaros de que este perfume se parece a la línea de los la nuit tresor porque no se parece y aquí lo que tenemos que pensar es un perfume de airline es en un perfume de airline tal cual y aquí pues criticamos criticamos es una pena es una pena que realmente seguimos hemos comenzado el año sin tener nada especialmente sorprendente al olfato porque aunque sean aromas que nos gustan o están flojos para quienes nos gustan lo intenso o suena feo pero parece que se están copiando entre casas carolina herrera que lo fabrica putz crea algo que se parece mucho a irse en logan que lo crea l'oreal y ahora l'oréal crea un perfume l'ancôme que lo fabrica l'oréal crea un perfume que se parece mucho a der line que creo que lo fabrica en louis vuitton bueno pues nos estamos volviendo locos si he dicho malo de louis vuitton mira no me acuerdo pero ahí está creo que sí que lo hace louis vuitton pero bueno la cosa originalidad pero parece que la impresión que nos da es que entre una casa de perfumería y otra están tomando fórmulas que han funcionado muy bien que gustan mucho dentro de esas líneas de perfumes y vienen para acá yo os cuento siempre mi opinión mi percepción y luego cada uno que lo valore como quiera de acuerdo tengo que deciros siempre tanto lo bueno como lo malo y ahí ya vosotros decidís de acuerdo ahora seguimos comentando pequeñas percepciones vale perfume muy femenino esto es un perfume muy dulce frutal dulce descaradamente esto es muy femenino a ver yo como soy muy golosa lo podría utilizar perfectamente en primavera verano de acuerdo o todo el año o todo el año si es verdad que lo bueno que tiene es que como es muy potente utilizándolo incluso para salir en invierno que es cuando lo estoy utilizando no se viene abajo se siente muy bien y este perfume sin ponerte demasiado en pleno verano se tiene que subir mucho entonces un par de sprays y se siente bien para las que os gustan los perfumes subidos pero lo señaló que siempre hay personas que perfumes muy dulces y subidos de tono en pleno verano se les suben a la cabeza por lo cual si vosotros os conocéis bien sabéis cuándo es el mejor momento de utilizarlo vale ahí desde cada uno edades yo diría que todas pero porque a mí me gusta mucho lo dulce si es verdad que a mis hijas esta intensidad pues no les ha gustado mucho si es verdad que en otros perfumes del apetite rock noir les han entrado mejor por el olfato quizá y porque esa intensidad de la cereza tan dulce estaba en alguno en alguna otra versión más suavecita aún así depende por supuesto de los gustos de cada uno y pequeñas cositas vale ya para terminar y siento hacer el vídeo tan largo en este caso si conoces el perfume del apetite rock noir me vas a preguntar y cuál merece más la pena el de girl line oeste mira es que depende porque a mí los girl line también me dura muy bien de acuerdo yo pensaría si tengo todavía alguna botella de girl line que no he gastado probablemente este no me lo compraría gastaría primero la de girl line en lugar de comprarme otro que es tan parecido vale que dices bueno yo sé que me gustan los perfumes dulces me gusta la cereza vale no tengo ninguno de girl line y no he probado ninguno de girl line me lo compro bueno pues arriesgate si crees que te puede gustar vale vale ok pero eso son cosas que vosotros tenéis que valorar merece o no la pena en este caso te lo vuelvo a repetir a mí los girl line me dura muy bien y me gustan muchísimo muchísimo si yo no hiciera reseñas si yo no estuviera aquí y no te hiciera reseñas teniendo perfume de girl line un apetite rock noir no me haría falta comprarme este no si yo quiero un la nuit tresor me compro una de las primeras versiones que huele a la nuit tresor si no tengo ninguno de girl line o ya lo he gastado digo venga me voy a comprar este girl line es caro lan con es caro o sea que te da exactamente lo mismo vale ahí ya cada uno de vosotros es que tenéis que probarlo tenéis que conoceros tenéis que valorar las cosas yo no puedo elegir por vosotros por favor de verdad os lo pido porque me llegan mogollón de preguntas en las que parece que la compra la tengo que decidir yo yo no puedo decidir vuestras compras yo os guío os doy una opinión os hago una idea de lo que tenemos entre manos y ya quien tiene que decidir sois vosotros de acuerdo así que por favor cuando llegue el momento en el que llegue por ahí a vuestras perfumerías si lo compráis lo os lo regalan os gusta mucho no os gusta nada este es el momento de que nos contéis qué os parece este perfume que ya lo sabes vuestra opinión siempre es muy muy importante nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós